hola chicos y chicas como están estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo un tal que diferente no sé qué me acaba de pasar literalmente voy a poner este personaje para mi personaje ahí hablando y no lo voy a mover porque quiero explicarlo sin pausas estaba jugando todos tranquilamente para un vídeo o sea que quedó todo filmado y tranquilamente yo estaba jugando esto juro que no es fake estaba jugando y de la nada me apareció signo de pregunta, signo de pregunta, signo de pregunta te mató o sea me apareció la muertecida de la calavera que aparece después les voy a mostrar la filmación en el final y me aparece signo de pregunta, signo de pregunta te mató me aparece la calaverita vieron que cuando tipo te moriste aparece la calaverita y después te pone has muerto por rush ejemplo entonces la luz se forma grande amplia bueno entonces de la nada me puso eso osea estaba caminando tranquilamente y de la nada apareció eso Me baché la calaverita y no me apareció Ningún texto que diga Has muerto por Aparece cuando Bueno Y después Vieron que aparece tipo Has ganado tanta plata Has llegado a la puerta 28 habías llegado Y arriba te aparece Has muerto por Por signo de preguntas O sea me quedé re WTF Chicos Ahora les voy a mostrar el video Para que puedan observarlo 28 28 Y bueno no me paraba de corpadear Y ¿Qué? What? What up? ¿Qué? Obviamente me quedé en shock O sea no No lo podía creer Y bueno O sea no entendía nada Quiero que se Quiero que le compartan a sus amigos Por favor compartan este video Por favor quiero que lo compartan Porque quiero que se den cuenta Por favor Por favor se los pido No es porque vistas Ni likes Ni nada Solo quiero No me importa que le di likes Solo quiero que lo compartan Porque quiero que Quiero que Que Hasta Si se puede Que por lo menos Alguien Alguien de Rolex Conocido de Doors No sé Alguien Se entere Porque No entiendo Si es una nueva entidad O que es Porque Encima busqué en Youtube Encima busqué en Youtube A ver si hay algo En Google tampoco Había nada Solo me parecían Las normales entidades Como Scratch, Rush, Ambush Sick Figures Y no me parecían Nada Me apreció Shadow Solo Que es una de las entidades Más difíciles La sombra esa Pero no me apreció Nada Con signo de pronto Signo de pronto Además no me apreció De ninguna forma Nada O sea Me caí al piso Y me morí O sea Pasó eso Literal O sea Bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si eso se comparten Con sus amigos Y si Compartan Por favor Se los pido Y bueno Gracias por ver Y adiós